Soy chef internacional con especialidad en cocina francesa y tengo igual que mi querida Gabi la distribución de Thermomix, el mejor robot de cocina, el mejor aliado en tu cocina. Gracias por acompañarnos, bienvenidos y esperemos que se la pasen muy muy bien. Es correcto y porque estamos haciendo esta demostración enfocada en febrero, el día del amor y la amistad. Vamos a ver qué tan amigable puede ser esta belleza que tengo aquí a mi lado y vamos a procurar que esta demostración sea muy dinámica. Sabemos que de pronto estar mucho tiempo en Zoom no es fácil y ahorita vamos un poquito más a fondo contigo mi chef, me estoy robando tu diálogo. Les voy a presentar pues qué es Thermomix. Primero, qué es Thermomix, cuánto cuesta y cómo la adquiero. Thermomix es la cocina más pequeña e inteligente del mundo. Suple a más de 20 funciones o electrodomésticos en la cocina y es un producto alemán. Cuando yo te digo que un producto es alemán, ¿cómo qué te inspira? Y ahí estaría padrísimo que nos pongamos a pensar o si se puede levanten la mano, abrimos micrófono, escribimos en el chat. ¿Qué les inspira cuando les digo que un producto es alemán? No nos dejen solas, no nos dejen solas. Cero tímidos aquí, por favor. Exacto. Me han dicho que calidad, tecnología y sí, preciso. Esto es primer mundo. Un producto alemán es un producto fuerte y durable. Así como la ven guapa y brillosa, es un verdadero tanque de guerra. Ok, ¿cuánto cuesta una Thermomix? Tiene un costo de 28,900 pesitos y hay tres formas de poderla adquirir. Pago de contado. Si tú prefieres mensualidades fijas, puede ser hasta 18 meses con Visa Mastercard, hasta 24 con American Express y o si no quiero usar mi tarjeta de crédito, no me quiero descapitalizar. La podemos adquirir a través de la financiera Digital Credit que se unió a nosotros hace ya un añito, que está funcionando increíble, porque tú eliges la cantidad de meses y la tarjeta de débito a la cual se hagan cargos recurrentes. Y ahorita vamos a ver este ejercicio para ver cómo es autofinanciable. Solita se va a pagar tu Thermomix y hasta nos va a sobrar dinero, pero esa es una conclusión a la cual vamos a llegar al final. ¿Verdad? Ok, pues les voy a presentar Thermomix. Ah, y les comentaba que eran como 20 funciones las que suplía. Si me escuchan bien mi querida Carlita, Isa, sí, porque si grito mucho me dicen y me alejo del micrófono. Mi voz es fuerte. Ok, tenemos aquí personas esperando admisión. Gracias Carlita, eres co-host. Muy bien, ¿qué puede hacer Thermomix? Thermomix puede emulsionar, batir, amasar, licuar, pesar de gramo en gramo, porque sí es una báscula. Thermomix puede fermentar, triturar, pulverizar, cocinar en altas temperaturas. Tiene una función, un nuevo modo que se llama cocción de huevos, cocción al vapor, tiene el modo sous-vib para cocinar, cocción lenta, picar, deshebrar, rayar, arrocer, a tetera. Y es una gran biblioteca de recetas. Está cañón, ¿verdad? Vamos a ver entonces físicamente qué es una Thermomix. Tengo aquí una pantalla digital y un solo selector. Yo le digo que es como su pausa y su play, por aquí la prendo y la apago apretando un botón. Toda persona que tenga dos dedos y sepa leer puede utilizar una Thermomix. Muy bien, ¿qué más tengo con mi Thermomix? Todos los accesorios que vamos a utilizar el día de hoy vienen incluidos con su Thermomix, más la tapa antisalpicaduras que no voy a usar hoy. No, no la voy a usar hoy. Muy bien, tengo un recipiente Varoma. Por ahí les comentaba que podemos fermentar en Thermomix. Su Thermomix se vuelve una cámara de fermentación. Chef, se apagó tu Thermomix. Ya, se dijo, me voy a ir a dormir. Muy bien. Tenemos una tapa, una charola y un Varoma como tal, lo que nos va a permitir cocinar hasta en cuatro niveles. Este ahorita no lo voy a usar, lo voy a reservar. Muy bien. Tenemos una tapa, tenemos un cubilete. Este es como, pues no es el sombrerito de la tapa, se llama cubilete, pero así lo identificamos muy bien. Bien, tenemos un cestillo. Este cestillo nos permite cocinar en otro nivel o ahorita vamos a ver cómo lo utilizo de colador. La verdad es que ya no necesitas tantos electrodomésticos ni tantos utensilios en casa. Tenemos un vaso de acero inoxidable que literal tiene, ay, yo estoy muy mal con la cámara, ahí está. Literal tiene cuchillas, que es como si tuviera cuchillos con solamente giro al filo hacia la derecha. En esta pantalla tenemos tiempo, temperatura y velocidad. Yo puedo cocinar mi comida, mis recetas tradicionales manipulando estas esferas, o puedo cocinar a través de los modos. ¿Vieron cómo deslice mi dedito? Ahorita mi querida chef nos va a mostrar de cerca la Thermomix en un video para que vean todas estas esferas, todos estos modos en donde yo puedo sacar la báscula, le puedo poner el modo espiga para amasar, el turbo. Y ahorita me voy también a ver todas estas funciones dentro de las recetas para no hacerles la demo muy larga. Otra forma de cocinar en Thermomix es a través de nuestra cocina guiada. ¿Qué incluye a mi Thermomix? Incluye dos años de garantía, seis meses de plataforma Cookidoo, que ya vieron un poquito en el video y ahorita mi chef nos va a compartir un poco más. Incluye tres clases de cocina dentro de Thermomix y un libro precargado que se llama Ideas sencillas, que viene desde una mayonesa, un concentrado de pollo, hasta un filete de Wellington y un pescado a la talla. ¿Qué se les antoja? ¿Algo keto, tal vez? Ok, muy bien. Vamos a ver, mi querida Colette, yo ya me eché el speech porque usted no trae su aroma. Muy bien. Vámonos con mi querida chef tantito. Sí, bueno, nosotros la verdad es que lo que estamos esperando con esta demostración es que sea una demostración dinámica. Queremos conocernos, queremos conocerlas a ustedes para que vean de qué manera Thermomix se adapta a sus necesidades. Entonces, yo sé que somos muchos y tal vez venimos manejando o tenemos al niño al lado, gritando y demás. Les voy a pedir de favor, porque durante la demostración vamos a hacer algunas preguntitas y me encantaría, la verdad es que nos encanta que nos compartan cómo es su día a día en casa, de qué manera podemos ayudarlas a que se adapte a su casa. Eso es Thermomix. Thermomix viene a adaptarse. No se escucha muy bien. Ah, ¿ahí me escucha? Sí se escucha. O sea, es un poco lejos. Ok, ok. ¿Aquí se escucha mejor? Sí te escuchas, háblanos un poquito más fuerte, nada más, chef. Perfecto, gracias. Yo lo que les estaba diciendo es que lo que queremos buscar con esta demostración es que Thermomix se adapte a su casa. Entonces, les vamos a pedir que durante esta demostración nos ayuden y abran sus micrófonos y nos contesten algunas preguntitas y demás. Entonces, hagamos esta demostración dinámica. Queremos que se diviertan. Es una lástima que no podamos probar alimentos, que no pueda ser, porque normalmente es en su casa, para que ustedes la toquen, la vivan, la prueben. Tristemente, en estos momentos no puede ser así, pero vamos a hacer lo mejor para que se diviertan y sea como si podamos pasarle estos olores a través de la cámara. Entonces, bienvenidos y esperemos nos ayuden y abran sus micrófonos. Gracias. Perfecto. Ahora me gustaría conocerlas un poco más. Como comentaba Colette, estas presentaciones suelen ser de forma personalizada para ver cómo una Thermomix se puede adaptar a tu vida y tú no te adaptes a lo mejor a ningún equipo, sino que Thermomix se adapte a ti. Tenemos aquí, y estaría padrísimo que levantaran la manita, alguna dieta o restricción alimenticia o algún tipo de alimentación especial, vegetarianos, veganos, keto. Keto, gluten free, sin azúcar. Correcto. Para que ahorita en la plataforma nos vayamos e indaguemos un poquito más sobre el tema. Ahora bien, ahora bien, ahora sí abran sus micrófonos porque llegó el momento de sacar la frustración. ¿Qué es lo que menos les gusta al preparar alimentos? Gracias. Escríbenos ahí en el chat. ¿A quién le gusta llorar con la cebolla? ¿Picar? ¿No? Lavar trastes. Lavar trastes. Y picar, lavar trastes. Lavar trastes. Picar, lavar trastes. Sobre todo picar, ¿no? O sea, pierdes un buen de tiempo. Sí. Sí. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que de pronto no tenemos tanto tiempo. Quienes estamos haciendo home office, homeschooling, ¿cómo nos está yendo en la alimentación? Sí, coincidimos todos, que no nos gusta lavar trastes. Se parecen gremlins. Ahorita vamos a ver todo este proceso. Voy a hacer diferentes recetitas. Muy, muy rápido en lo que platicamos. Y van a ver cuánto voy a ensuciar. No necesito nada más que mi Thermomix. Muy bien. Bien, ahora, por favor, levante la mano. Me gustaría conocerlas un poquito más. ¿Quién compra pan? Bueno, yo ya no, pero quiero que levante la mano. Ok. ¿Quién compra yogurt? Muy bien. ¿Quién compra mermeladas? O untables dulces tipo Nutella, crema de cacahuate. Ok. ¿Quiénes compran postres? Para empezar, ¿cuántos cumpleaños tenemos en casa al año? Y andamos comprando el pastel de cumpleaños, ¿no? ¿Cuánto nos sale? Un pastelito de esos. Ok. O postres. ¿Quién sigue comprando Uber Eats? Ahorita en pandemia. No, yo no, pero quiero que levanten la mano. Muy bien. ¿Quién compra pizza? Esto sí, no me digan que no. Ok. Muy bien. ¿Quién compra concentrado de pollo o de verduras? Que estoy diciendo como básicos. ¿Quién compra de vez en cuando sushi? ¿Quién compra de vez en cuando comida asiática? ¿Quién compra productos orgánicos? ¿En cuánto nos sale un pan orgánico? Ahorita vamos a ver. ¿Quién compra leches o quesos vegetales? Sí, muchas manitas levantadas. Súper bien. ¿Y quién compra queso fresco tipo requesón? Ok. ¿Quién compra jugos? El famosísimo, famosísimo que a los niños les encanta. Es el que se unta de chocolate en el pan. Nutella. Es de la Nutella, ¿verdad? Que sí, para los nietos o no. Buenísimo, es aceite de palma, chef. Buenísimo, ok. Y entonces, vamos a ver cómo estamos acostumbradas a gastar. Y tenemos mucha fuga de dinero. ¿Y qué es lo que nos puede ahorrar Thermomix? Ahora, imaginen que el día de hoy soy mi bella genio. Y les quiero conceder tres deseos. De estas seis opciones que les voy a dar, por favor, escríbanos ahí en el chat las tres que más valoren de la cocina diaria. ¿Qué es lo que más les gustaría? ¿Qué fuera una cocina planificada, económica, saludable, variada, fácil o rápida? ¿Van a decir algo? Todo. ¿Quiero todo? Exacto. Pero vamos a tratar de enfocar. Mira, nos dicen saludable, fácil y rápida. Perfecto. Saludable, fácil y rápida. Eso está excelente. ¿Al día de hoy lo logramos así? A veces. Ok. Puede ser. Puede ser. ¿Quién diga que sí? Me parece perfecto. Aplausos porque eso de pronto no es como tan sencillo y más teniendo tanta actividad. A veces les hago este comparativo de que tuviéramos que seguir lavando la ropa a mano. ¿No? ¿Para qué? ¿Quiénes tenemos lavadora? Decimos no, ni más. A lo mejor el trapito de vez en cuando, pero ¿no? ¿Por qué la cocina tiene que seguir siendo de forma tradicional? Si podemos tener un aliado tan maravilloso. ¿Alguien de aquí, y levante mano, ha hecho pan? ¿Pan? ¿Quién ha hecho pan? Pan, como en todas las diversidades. Silvia Franco dice que ella ha hecho pan. Muy bien. Bueno, yo les comento, pues soy panadera. ¿Cómo te ha ido en esta experiencia de hacer pan, Virginia? A mí me divierte mucho. Es una terapia. Exacto. Y sobre todo que mi esposo y yo somos jubilados, entonces los dos nos ayudamos. Eso está maravilloso y se vale sacar la frustración en el amasado. Vamos a ver, vamos a ver quién más ha hecho pan. Ok. Eres de las pocas personas, eres de mi equipo. Yo soy panadera, mi querida Virginia. ¿Cómo hago pan en Thermomix? Ahorita van a ver la Thermomix en el video más cerquita, pero yo lo que hice fue a poner en mi planificador la receta y ponerle empezar a cocinar. ¡Tarán! Así de visual y de bello. Me pide que coloque una cucharadita de levadura seca y vamos a ver cómo tu Thermomix en esta cocina guiada te dice paso a paso qué hacer. Aquí va mi cucharadita de levadura. Ustedes me van a ir diciendo si es fácil o difícil cocinar en Thermomix. Le voy a dar siguiente. Me pide 375 gramos de agua. ¡Tarán! Yo aquí, conforme voy poniendo el agua, mi Thermomix va pesando de gramo en gramo. Entonces, literal, podría sacar yo la jarra y sin importar cuánto tenga la jarra, pues voy agregando el agua. Le doy siguiente. Me pide que coloque tapa y cubilete. Le doy siguiente. Y que solamente gira el selector. Thermomix en la cocina guiada me va a decir exactamente tiempo, temperatura y velocidad que requiera la receta. Yo voy a girar mi selector. Y quiero que me cuenten quién de pronto se mete a internet y busca una receta de kiwi limón. ¿De Vicky Recetas? O de la cocina de Jauja. O bueno, hay muchísimos, hay muchísimos. La verdad es que a mis respetos es mucho trabajo hacer videos. Pero cuando nos quedan, siempre nos quedan bien los resultados. A veces no tenemos la técnica o no, son como muy rápidos los videos y pudieran no salirnos tan bien. Entonces, con Thermomix, tus recetas guiadas van a hacer que te salgan perfectas. Estamos presentes en 70 países diferentes. Dentro de los principales países tenemos grandes chefs creando recetas. Es un laboratorio de recetas. Y tu Thermomix siempre está conectada a internet. Lo que nos va a ayudar a que siempre esté actualizado, que salgan nuevos modos, siempre están subiendo nuevas recetas. Y bueno, pues podemos abrir filtros. Y ahorita nos vamos a ir a toda esta parte de la plataforma con mi querida Colette. En estos dos minutitos que estoy yo templando el agua, cuéntenme por favor, ¿quién ha comprado un pan artesanal? ¿Cómo en cuánto nos sale? Estos de masa madre, pues sí, caros, ¿no? ¿Te sale como en 180, 150? Arriba de 150, sí, por ahí. Ándale, ok. Y no se digan. Nos comentan en el chat, 120 pesos. ¿Como por ahí de 120? 120 aquí en el chat. Me parece perfecto. Yo les cuento que, pues todos los panes que encontramos en almacenes, en el súper, en la panadería del pueblo, tienen un ingrediente que se llama mejorante de pan, lo que permite que viva más tiempo en el anakel. Y, pues a que nos engorde más, porque uno dice, pues me voy a comer un panecito y tiene tantos conservadores que pues tenemos el pan por día. Entonces, es mucho mejor tener un panecito orgánico y si se hace así de fácil, pues hacerlo nosotros. Yo estoy a dos segundos, escuchen. Yo podría en estos dos minutos ir a ver a mis hijos, a revisar mi correo y mi termomix me va a decir, Gaby, ya acabé. No tengo que estar en el proceso batiendo y ahí observando el sartén. Gran diferencia. Me pide 600 gramos de harina. Lo único que voy a hacer, quito tapa, le pongo ceros a mi báscula que se llama tarar, que quiere decir poner en ceros a pesar de que tengas ingrediente dentro del vaso. Le voy a poner harina. Aquí tengo 300. No me cabían más. Acá tengo otros 300. Yo por hacerlo más dinámico ya tengo mis ingredientes pesados, pero como les decía, ya pueden tener ustedes de la cena sacando todo. Le voy a dar siguiente. Me pide dos cucharaditas de sal. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera visto un video y veo que va sal y va levadura y las pongo juntas? Pues mato a la levadura. Aquí termomix es tan inteligente que me pone primero la harina y luego la sal para que mi pan salga perfecto. Le voy a dar siguiente. Pongo la tapa. Siguiente. Y giro mi selector. En automático salió el modo espiga, que va a amasar en la tercera parte de un panadero profesional. Sí, he de confesarlo. La amo. Y entonces, sí, tú tienes tu propia receta. ¿Qué masa solemos comprar? Vamos a ver. ¿Alguien ha hecho la masa para pizza en casa? O pensemos, ¿en cuánto nos sale una pizza? ¿Cómo en cuánto nos sale una pizza? De Domino's, no sé. De Domino's unos 300. Y si ya si te vas a una más menos. Sí, una decente, 250, unos 300 pesos. Sí, un Papa Jones. A mí ya me, o me van a multar, o me van a pagar por decir tantas marcas. Pero hagamos como un poquito de conciencia cuánto solemos gastar y cuánto nos podemos ahorrar. Aquí una masa para pizza. Van a ver cómo va a salir mi masa. Me sale para dos pizzas como en unos 20 pesos. La pura masa. Y así le pongo mi quesito y mis ingredientes. Y en eso llevas todo nuestro acompañamiento. Te puede quedar así de 10 y dedicarte a vender pizza si quieres. Te salen dos pizzas como en 60 pesos, yo creo. ¿Cierto? Vamos a presentar la plataforma, pero imagínense qué otros panes podemos preparar en Thermomix. No solamente este pan, que es una delicia, el pan artesanal. Pero como bien Gaby ya lo dijo, tenemos panes orgánicos. ¿Qué tal hacer? Ahora que tenemos gente que se está cuidando panes keto. Tenemos gran variedad de panes keto. Gran variedad de panes gluten free. Este, me dicen que casi no me oigo. Ay, ya mejor, ya mejor. Ay, yo. Tengo que cantar para que me oigan, ¿no? Este, pero hay gran, gran variedad de panes. Tenemos panes en donde nosotros podemos elaborar ese famoso pan. Lo voy a decir, donde nos paguen. El pan Ezequiel va con varias harinas. Nosotros podemos preparar nuestras propias harinas. Creo que lleva harina de garbanzo, harina de arroz, ¿no? Me parece, Gaby. Bueno, esas harinas, nosotros podemos prepararlas con Thermomix. Y además, ya no podemos, ya las vamos a tener que comprar. Son carísimas. En cuanto a usar un kilo de arroz y un kilo de harina de arroz, es carísimo. Ya me ganaste, chef, porque después voy a pulverizar y les voy a preguntar, ¿qué más podríamos pulverizar? Y exacto, podemos hacer nuestras propias harinas. Una probadita, hombre. Una probadita. ¿Por qué? Porque queremos que esta demo sea muy dinámica. Entonces, sí les vamos a platicar. Habría tanto que platicar de Thermomix, tanto que platicar de lo que podemos preparar, que nos podríamos ir, pues, un muy buen rato. Queremos que sea dinámico. Yo estoy a 25 segundos de salir. Pero cuéntenme algo así como básico que solemos comprar. Pan de caja para hacer sándwiches. Ok. Un pan de caja orgánico te está saliendo como por ahí de 100 pesos. Si fuera un Ezequiel, pues, ya nos fuimos a 180. Si fuera uno con disque mantequilla y disque leche, ya te salió como en 60, 70. Aquí en Thermomix, los costos van desde un... Partimos las recetas, o sea, partimos de las mismas recetas a un 10%, 30%, a lo mucho un 50%. Entonces, es donde vamos a ver cómo se paga sola. Le voy a dar siguiente a mi receta. Y mi receta me dice, revise la consistencia. ¿Por qué? Porque todas las harinas absorben diferente humedad. Y me dice que si fuera necesario, si la siento pegajosa, agregue un poco de harina y vuelva a amasar. Pero esto no es necesario porque miren cómo quedó mi masa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una masa tiene que ser lisa, terza y elástica. También les voy a mostrar cómo quedó mi vaso. O sea, le pasó un trapo y ya quedó, ¿verdad? No, sí lo voy a lavar, sí lo voy a lavar. Entonces, les voy a mostrar cómo quedó la masa perfecta. Esto ya huele a pan. Se imaginan, yo no sé qué hacer con mi masa. Y le voy a dar siguiente a mi receta. Me pide que lo transfiera dentro de un recipiente, del recipiente Varoma. ¿Por qué? En esta opción, la receta me dice que lo va a fermentar dentro del Varoma. Entonces, yo lo que haría sería hacer una bolita. Tan fácil, hacer una bolita. Aparte, ¿saben qué me encanta? Que también damos muchísimos talleres. Si tú te quieres especializar en un tipo de comida, siempre tenemos talleres especializados. Hice mi bolita, ¿cierto? Me pide que lo coloque en el recipiente Varoma. ¡Tarán! Lo coloco y lo reservo. Siguiente, que agregue agua, que agregue vinagre. Y en automático, ¿qué creen? Me dice que se va a lavar. Porque sí, Thermomix se lava sola. Aplausos, por favor. Todo el mundo aplausos. Ya no queremos lavar trastes. Eso, mi querida Isabel. Eso. Aplausos. Muy bien. Voy a dar siguiente. Me dice que vacía el vaso. Lo estoy haciendo como porque traje la magia de la televisión. Entonces, les voy diciendo paso a paso. Ahora me dice que agregue 300 gramos de agua. En automático, sale nuevamente la báscula y le agrego mi chirrín de agua. Me pide que coloque el Varoma en su posición. Y aquí en la pantalla me dibuja cuál es su posición. Entonces, como los japoneses que te dicen que vayas para allá, así le hace. Yo colocaría aquí mi Varoma siguiente y giro mi selector porque se va a fermentar. Entonces, una masa y quienes han hecho masas como mi querida Virginia, pues hay que sacarlas luego al sol como si fuera un adulto mayor y hablarle bonito para que el eude crezca en tamaño y pues podamos seguir trabajando con él. Ok. Imaginemos que yo ya lo dejé leudando y me dice que transfiera la masa a una superficie plana. Yo aquí tengo y lo dejé leudando dentro de un bol la misma mezcla. Y voy a seguir con el proceso, ¿no, mi querida chef? Para ya dejarlo reposar en el molde. Así es, así es. No sé si ahora se escucha mejor, mejor. Se escucha excelente. Aquí está. ¡Qué guapán! Ay, sí, huele riquísimo. Y entonces, a mí me dice que lo baja la superficie. Yo no necesito más que mi espátula. Cuéntenme cómo están sus cajones de los utensilios, el cucharón, la palita. Encuentra algo y está cañón. Aquí no necesitamos más que la espátula. Yo la voy a bajar. Como tengo madera, no voy a enharinar la superficie. Así. Sin miedo. Muy bien. Y después, voy a seguir mi instrucción. Me dice que ponche la masa con las manos. ¿Qué es ponchar? Que la voy a apachurrar. Aquí mi hoja me estorba, ¿verdad? Así, tirirí, tirirí. Ya la ponché. Que le saque el aire y forme una bola. Y entonces, yo voy a formar una bolita. Porque aparte me voy a ir a los cursos de Gaby. Ah, ¿no? Y a las clases con Colette. Ok. Para tener todas como las técnicas especializadas. Siguiente. Engrase ligeramente el interior de un recipiente y coloque su masita. Entonces, yo lo único que estoy haciendo es bolear. Ok. ¿Ya vieron? Le saqué el aire y lo voy a bolear. Entre más tensa, esto ya es clase, entre más tensa una masa, queda mejor la miga. Aquí tengo un recipiente. Este es como si fuera un horno de piedra. Que son accesorios que se venden en la tienda también de Thermomix. Y lo voy a engrasar un poquito, como me lo pide. Aquí tengo aceite en spray. Si no, pues con la mano, lo que yo le quiera poner. Va mi bolita para adentro y tape con un trapo. Después, que lo deje reposar, que le haga tres cortes con un cuchillo y que lo ponga a hornear. Y voilà. Vamos contigo, mi querida chef. Y ahorita yo les voy a poner en lo que reposa mi pan. Así es, así es. Pues ahora vámonos de este lado. Ya vieron con Gaby. Ahora sí se escucha mejor el micrófono. Mucho mejor. Buenísimo. Gracias. Ahora no voy a tener que gritar porque si les gritaba, imagínense, pero no. Ahora sí, como mi querida Gaby ya hizo el pan. No sé si les platicaron un poquito qué vamos a hacer de cenar hoy. No es una demo normal. Las vamos a papachar. Vamos a consentirnos un poquito. Yo hoy voy a preparar con mi Thermomix un fondue de queso. ¿No se les antoja? Con estos fríos que está cayendo agua nieve. Bueno, acá en el pueblo hace mucho frío, pero un fondue de queso, ¿qué tal nos caería ahorita? Con una copita de vino blanco, maravilloso, ¿no? Pues entonces, para que vean como así de fácil, así lo hace mi querido robot, mi Thermomix, que yo también la amo, la amo con locura. Como Gaby les platicó, ya tenemos precargada las recetas. Yo tengo un planificador que les voy a enseñar al ratito. Yo sabía que hoy iba a ser fondue de queso. Entonces lo puse en mi planificador. Lo único que hice ahorita fue empezar, buscar mi receta y le voy a dar empezar a cocinar. Le pongo empezar a cocinar y me pide que agregue ajo al vaso. Así, tal cual, va para adentro. O sea, ya no tienes que picar. Le voy a dar siguiente. Ya no tienes que picar el ajo y oler a garnachita. Y oler a garnacha. Ahora sí nos podemos bañar y cocinar sin que nos huele el cabello feo. Le voy a dar siguiente y voy a girar mi selector. Un poquito de ruido, nada. Listo, ¿se fijan? Ya piqué el ajo. Sin tener que... Digo, antes yo sé que usábamos el ajo que porque nos crecían las uñas, ¿no? O se fortalecían las uñas. Pues ahorita no, ya no. Lástima. Aquí lo único que voy a ver, no se ve mucho porque está todo en las paredes, pero ¿se fijan cómo quedó el ajo? Picadito, picadito, picadito. Lo único que voy a hacer es... Híjole, ya a mí sí me encanta el ajo, el rey de la cocina, ¿a poco no? Voy a bajar todos los restos del ajo de las paredes. Le voy a dar siguiente y me pide que añada mi queso. Vea nada más. Queso en trozos. Yo estoy usando para esta receta queso gruyere. Voy a agregar mi quesito al vaso, tal cual. Le voy a dar siguiente. Me pide más queso, porque ¿de qué es el fondue? De queso, puro queso. Entonces le voy a poner más queso. Este queso es un queso tipo emmental. Entonces estoy usando gruyere y tipo emmental. Le voy a dar siguiente. Me pide que coloque la tapa. Yo coloco bien obediente, ¿se fijan? Bien obediente. Coloco la tapa, el cubilete. Le voy a dar siguiente. Y me pide que gire el selector a velocidad siete. Durante diez segunditos. Van a ver qué belleza hace. Diez segundos. Y entonces, de pronto, quienes buscan una cocina rápida, ¿les pareció rápido hacer pan? ¿O les pareció rápido picar ajos? Paso contigo, Chef. Les voy a enseñar. Yo quiero que vean cómo me dejó. ¿Se fijaron cómo metí los trozos de queso? Sí se los enseñé. Quiero que vean ahora cómo quedó mi queso. Lo que acaba de ser con el queso. Lo rayó. Lo rayó. Casi seiscientos, casi un kilo de queso en diez segundos rayado. ¡Guau! Le voy a dar siguiente. Yo pegaba en los dedos con el rayador. No, los dedos, las uñas. ¿Y ya? Me pide que añada vino blanco. Aquí estoy añadiendo mi vino blanco. Vean nomás. ¡Qué rico! Le voy a dar siguiente. Que coloque la tapa, el cubilete. ¡Qué obediente! Yo digo, ni la carrera, ni los cinco años de carrera, ¿no? Tomándose uno las pestañas y quedándose los bracitos. Y me pide que nos vamos a ir ocho minutitos, ocho minutitos a cocción. Ahora sí vamos a hacer esa salsita de queso con vino, con ajo y demás. Entonces son ocho minutos en los que en esos ocho minutitos les vamos a platicar un poquito de dónde saqué yo esta receta. No la saqué de acá, la saqué de la biblioteca que tenemos con Thermomix. Entonces la pongo a cocinar, mi Gaby, y estoy contigo. Mi chef, ¿qué te parece si en lo que cocinas me muestras un videíto de lo siguiente? Para que vean la pantalla de cerca de Thermomix. Y esto es como llamamos una demostración virtual. Vamos a hacer diferentes preparaciones, unas en físico, otras virtuales. Porque yo les quiero hacer un postre, pero primero quiero que se les antoje. Ok, entonces, dame, aquí estoy. Listo, vamos a compartir, les voy a compartir pantalla. Les voy a enseñar cómo hacemos, este postre lo va a hacer mi querida Gaby, pero les quiero enseñar qué tal una tinga de pollo. ¿Cómo hacemos una tinga de pollo? ¿Se han preguntado con Thermomix? Va a ser muy rápido el medito, ahí lo tienen. Es una belleza cocinar con Thermomix. Así como ven, todos los ingredientes que tienen en la mesa, son los ingredientes que te dicen tu receta que tengamos listos. ¿Qué vas a usar? Tu cebolla, laurel, jitomatito, pollo, crema para acompañar, un poco de chipotle, porque qué tinga, no es buena con el chipotle. Y nosotros también podemos personalizar las recetas. Si en casa comen mucho picante, pues le agrego más. Si no nos gusta, lo omito. Y así empiezo a cocinar. Ahí está, un ejemplo de lo que acabas de hacer tú, mi querida chef, rallar queso. Ok, a veces si compramos queso rallado, pues nos dan plástico. ¿No? Este sí, puede ser tus ingredientes. Entonces, seguimos agregando la cebollita a la cantidad que te pide. Esto me encanta. Casi no utilizamos aceite. Y vámonos a altas temperaturas. ¿A quién no le gusta? Y ahí está mi tapa antisalpicaduras. ¿A quién no le gusta como que se caramelice la cebolla? ¿Cierto? Y así de fácil. Ustedes podrían hacer un sofrito sin tener que estar cuidando un sartén. O tienen que estar ahí enfrente. Thermomix te grita y te dice que ya acabó. Ok. Iría el jitomatito. Nunca pidió que se sacara la cebolla porque van a ver lo que va a hacer. Giro mi selector. Tres segundos. Tres segundos. Correcto. Entonces, ¿qué hubiera sacado ahí de forma tradicional? El sartén, la licuadora. Y aquí lo que hace, como la cebolla queda en el fondo, no la lastima. Ahora que hubieras hecho con todo el pollo, lo hubieras puesto en una olla, acá directamente va el pollo en crudo a bañarse en esta deliciosa salsita. Le ponemos concentrado de pollo, que obviamente hacemos en Thermomix. Chilito, chipotle, ¿cómo no? Yo se los estoy narrando porque el audio compartido de Colette no estaba funcionando. No. Las hojitas de laurel. Muy bien. Y así de fácil hacemos tinga. Verdaderamente ya pueden ser los 15 años de quien sea y hacer kilos y kilos de tinga. Y ya vieron cómo se puso en la pantalla una flechita que dice giro inverso. ¿Se acuerdan que tenemos cuchillas? Si yo pongo giro inverso, va a remover sin lastimar los alimentos. O con el mismo giro inverso, va a ser, ¿qué creen? ¿Cuánto tiempo va a deshebrar ese kilo de pollo? ¿Cuatro segundos? ¿En serio? ¿Cuánto me hubiera tardado yo en deshebrar un kilo de pollo? Sin quemarme los dedos, ¿verdad? Miren nomás. Invitada a la tía. No, que tenemos que invitar a, nos sentamos a deshebrar pollo y a contar el chisme. Ya sé, ya si se reúnen con las tías a deshebrar pollo, ya mejor les invitan la coctelería que tenemos en Thermomix. Y que Thermomix cocine por nosotros. Gaby, 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 ahí está mi Gaby. Dije, ya la habíamos perdido. Pero no, miren, yo, si te perdí Gaby, no. Mientras tanto, bueno, yo sé que les dije que puse mi Thermomix ocho minutitos a cocinar, pero les voy a leer el mensajito que salió en mi pantalla. Para que vean cómo nos lleva de la mano para hacer recetas sin tener el conocimiento. Mientras ella está cocinando, me dice que mezcle 20 gramos de maicena, que los tengo aquí, con un poquito de licor y con vino blanco. Entonces, yo voy a hacer justamente eso. Voy a agregar mi vino blanco, un poquito de licor. Y lo único que voy a hacer es voy a mezclar esta mezcla de maicena con vinito. Ahí está, bien integrada. Y le voy a dar siguiente. Y en tres minutos termina mi preparación. Pero mientras, yo sé que no tengo audio compartido, pero mi querida Gaby es excelente narradora. Les voy a enseñar, les queremos enseñar cómo se hace, aparte de que hacemos la tinga, cómo podemos hacer. Han probado la focaccia, es un pan delicioso también que se hace rapidísimo. Les quiero enseñar, díganme. Perdón, perdón que te interrumpa. Diana tiene su mano levantada. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Les iba a preguntar sobre las porciones. O sea, porque esto de la tinga se veía así súper cool, pero un kilo me dura para tres meses. Entonces, eso se puede adaptar o cómo funciona. Yo te voy a contar que de pronto... O me pongo a vender tinga, les paso mi tarjeta de una vez. Dale. Aquí en tu casa somos dos adultos y tres pequeñitos muy pequeñitos. Si yo hago las porciones completas, vamos a ver cómo dentro de la plataforma las recetas me dicen para cuántas porciones soy. Y para cuántas porciones son. Ay, Gaby, se me lengua la traba. Ok. Y entonces, ahorita que les voy a hacer un postre, preciso voy a hacer eso. Voy a dividir la receta a la mitad. Ok, porque pensando que es el Día del Amor y la Amistad, pues no me voy a comer el postre de ocho personas, ¿verdad? Lo voy a hacer a la mitad para que sea mucho mejor. En lo que mi querida chef está en cocción, si quieren, ¿les parece bien que comenzamos a hacer mi postre? Tú dime, chef. ¿Me lanzo? Sí, mira, estoy... Pues yo tengo un minuto, estoy a un minuto 37 de salir. Si quieres, empezamos con tu postre. Díganle. Mientras voy a pulverizar un poquito, me voy a ir aquí a mi semana. Le voy a poner el postre que elegí. Le voy a dar empezar a cocinar. Y me pide que agregue 140 gramos de azúcar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agregar 70. Voy a hacer la mitad de la receta. Y aquí me va pesando de gramo en gramo. Le doy siguiente. Me pide que coloque tape y cubilete. Le doy siguiente. Y solo voy a girar mi selector. 15 segunditos, entras tú, chef. En esos 15 segunditos. ¿Qué creen que está haciendo Thermomix ahorita en esos 15 segunditos? Con el azúcar. Con ese poder que tiene. Exactamente, mi querida Virginia. Te leí la tele. Exactamente, está pulverizando. ¿Se imaginan qué otra cosa podemos pulverizar? Si pulverizó uno de los ingredientes más duros de la cocina, tienes el micrófono apagado, mi querida Gaby. Yo creo que ella solita se cerró el micrófono. Pero imagínense qué otra cosa podemos pulverizar. Ahí está. Ya no tenemos que comprar azúcar, glas. Todo se vuelve súper orgánico. No sé ustedes. Pero, bueno, no me voy a adelantar. No voy a contar la película. Luego las platito. Ok. ¿Qué es lo que? Luego me adelanto y me voy, ¿verdad, mi Gaby? Un poquito, un poquito. ¿Qué es lo que pasa cuando una receta nos pide azúcar, glas? Y compramos en el súper el kilo de azúcar glas y la tenemos ahí almacenada. ¿Y cómo está nuestra alacena? Lleno de latas, lleno de cosas. Aquí solamente estamos pulverizando lo que vamos a utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre esta azúcar pulverizada y la azúcar glas del súper? La fécula de maíz. ¿Qué? Va a ayudar a que no se apelmase en los anaqueles y a que engordemos más también. No todos los postres necesitan fécula. O sea, yo le voy a dar siguiente a mi receta y vamos contigo, Chef. Presúmeme cómo derrites ese queso. No, no, no. Si pudieran oler, es que la verdad es una tristeza lo que estamos viviendo a nivel mundial. Porque yo quisiera compartirles este olor. Pero quiero que se imaginen en la cabeza el olor a ajo con vino, quesos. No saben. No puedo inclinar mucho el vaso porque se derritió mucho el queso. Pero voy a intentar. Se ve, se ve. Ahí está. Está muy derretido. Pero si supieran a qué huele, me encantaría compartir este olor. Terminó. Yo lo único que voy a dar es le voy a dar siguiente. Y me pide que añada la mezcla de maicena que hice con vinito. Aquí está. Ya la mezclé. Va para adentro. Le voy a dar siguiente. Me pide que le ponga dos pellizquitos de pimienta negra. Ay, aquí tengo todo. Y entonces, como te lo va pidiendo, lo va sacando de la alacena. Pues casi, casi. Mira, aquí. Ahí está. Le voy a dar siguiente. Me pide un pellizquito de pimentón. Aquí está. Y entonces, cualquier persona que sepa leer puede hacer estas recetas. Tú cuando adquieres una Thermomix también adquieres seguridad. Así es. Le voy a, me pide que coloque la tapa, el cubilete. Yo ya le hice caso. Si se... Se congeló mi chef. Le voy a dar siguiente. Y ahora voy a estar tres minutitos. Velocidad tres. Ahí está. En lo que me muero de la envidia con tu fondue. Voy a regresar con mi postre. Me pide 500 gramos. Me pide 500 gramos de frutos rojos. Yo solamente le pongo la mitad, 250. Es más, le puse 228. Perfecto. Siguiente. Me pide que agregue de 10 a 30 gramos de jugo de limón. Aquí exprimí medio limón. Era un limón grandote, sino un limón. Ok. Le voy a dar siguiente. Y me pide una clara de huevo. Voila. Hasta el momento, los ingredientes que he ingresado, ¿les parece saludable? Van a ver la cantidad de postre que va a salir. Me pide que coloque la tapa. Y ustedes me dicen que sí, 70 gramos de azúcar fue mucho. Y voy a girar mi selector. 40 segundos. Entro contigo, Michelle. 40 segunditos. Imagínense, así como ella está haciendo una espuma. Esta espuma es un postre. Es un postre delicioso. Que parece que ya los venden en algunas tiendas. Pero si imaginan tener en su casa, si tuvieran nada más por un supuesto, que tengamos algunos mangos. No sé si les ha pasado que se nos empiezan a echar a perder y mejor los congelamos. O congelamos el melón o la papaya o lo que sea. Imagínense tener este postre. Tienen ya la fruta congelada, la agregan a su vaso y hacen este tipo de espumas que está haciendo mi querida Gaby. Y tienen un postre. Ahorita que termine, Gaby, van a ver la consistencia de postre. Es un postre que yo sé que en tiendas tiene un costo, el litro, de 300 pesos. Porque estamos haciendo, queremos que vean la diferencia de precios. Imagínense, ya vimos el pan. Ahorita les voy a enseñar mi fondue. Pero este postre que está haciendo Gaby, 300 pesos. Cuando ustedes pueden tener, vean nomás, en su casa, la fruta ya congelada. Y se vuelve un postre orgánico. Lo mucho me gasté, Chef, unos 30 pesos. Y vamos a ver lo que me sale. Me pide que coloque la mariposa. Esta es nuestra mariposa en Thermomix. Va a suplir la función de una batidora. Aquí me gusta estar ahí con el... Estar tres horas, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer... Girar. Mi mariposa va sobrepuesta. En Thermomix tenemos 10,700 revoluciones por minuto. Entonces, nos dice perfecto que la mariposa no la levantemos a mucha velocidad porque se va a volar. Va sobrepuesta y le va a incorporar aire a mi ingrediente. Quiero mi selector y mi postre estará listo en tres minutos. Si nos ponemos a pensar en quien busque una cocina económica, ¿les parece 30 pesos un buen costo para un postre súper rico, gourmet, saludable para cuatro personas? ¿Ok? Mi querida... Saludable. Tus ingredientes. Nos están preguntando aquí si se puede hacer merengue. ¿Cuál quieres? Suizo, italiano, hagamos una pablova, hagamos estos merenguitos que vende el señor. Si quieren los hacemos rosas también. Y vendemos merengues. Vamos contigo, Michelle. Así es, pues yo no sé si es que llegaron, pudieron escuchar, híjole, mi Gaby, no, no, esto huele. No sé si pudieron escuchar que mi Thermomix me avisó, ya terminé, ya pélame, ya terminó. Lo único que voy a hacer es, les voy a enseñar la consistencia. Ay, 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 ay. ¡Qué rico! Ahí está. Con el panecito que acabo de hacer. Con el panecito que... Pero como me quedas muy lejos, yo me voy a acompañar con unas papitas cambray, mi fondue. Entonces lo que voy a hacer es, lo siguiente que nos pide, voy a leer lo que dice, Vierta la mezcla del vaso en un cazo para fondue y colóquelo sobre un hornillo de alcohol para fondue. Sirva inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a obedecer, ¿verdad? Yo voy a obedecer. Voy a adverter aquí, tal cual, mi mezcla. Nada más. Todo, todo lo que mostramos viene incluido, menos del del fondue. Ese no. Menos, perdón que les dé tantito la cara, pero no quiero desperdiciar absolutamente nada. Con eso me ayudo mi espátula. La espátula que tenemos nosotros en Thermomix es, se adapta perfecto al vaso de la Thermomix y no la lastimamos. Y así, miren nada más. No quedó nada adentro de mi vaso. ¡Qué rico! En cuanto... Y así ya tengo. ¡Uh! Mándeme. Dígame, dígame. Vas, jefalo. Aquí tengo mi papita. Voy a meter la papita. Y miren nada más. ¡Qué rico, Colette! Queremos todos. Tráenos a todos. Mejor, las invito a que preparen el fondue en casa. Es muy rápido, muy fácil de hacerlo. Muy, muy fácil. Yo no me voy a meter esto al abaco porque no soy dragón como Gaby. Yo sí me voy a quemar. Pero sí tengo gente que lo quiere probar aquí en casa. Entonces, bueno, ya lo que lo prueben ellas, ¿verdad? Entonces, de esta manera hacemos el fondue. ¿Cuántos hubiéramos gastado? Por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia. Les hubiera gustado ir. Esto de ir a restaurantes. Ya no podemos ir a restaurantes. Y pedir un fondue a domicilio. ¿En cuánto nos saldría? Por ejemplo, ¿cuántos hubieran gastado en un restaurante un fondue? ¿500 pesos? ¿500? ¿Más o menos? Yo me gasté. Para dos. Exacto. Yo ahorita me gasté 250 pesos. Y eso porque usé quesos tipo gruyere y elemental. 250 pesos. ¿Cuántos hubieran gastado ustedes en un restaurante de fondues, en un fondue de queso excelente? Hecho en casa, con papitas. No digamos, ya después compran el vinito y la copita. Pero, ¿cuántos hubieran gastado? El doble, fácilmente. Imagínate, en esta pandemia, poder hacer este tipo de platillos en casa, eso no se paga. La salud no tiene precio. Así es. Y aparte, si lo pidieras en Uber Eats o a domicilio, llega frío. O de cajita, pues tampoco, ¿verdad? Les voy a enseñar mi postre, por el amor de Dios. ¿Ustedes vieron la cantidad que puse? Quiero que me digan si la mariposa incorpora o no incorpora aire. ¡Tarán! Ve, nada más. Con media receta, la cantidad de postre que me salió. ¿Ya viste, querida chef? ¿Se te antoja o no? ¿A ti qué te encanta la espuma? Me encanta la espuma. A mí, si yo soy fan de la espuma de frutos rojos, me fascina. Me fascina. Y entonces, lo único que voy a hacer, ¿les pareció tres minutos un buen tiempo para hacer un postre? ¿Vieron cómo me cansé? Sí. Mi mesa está súper limpia. Es una cocina limpia, ordenada, en donde no nos tenemos que cansar. ¿Quién cocina sentado? Yo. Muy bien. Entonces, lo único que voy a hacer, quiero que vean la textura de mi espuma. Lo voy a poner aquí en las copitas. Y lo voy a decorar. Pueden cantar como yo mientras cocinan. No hay de otra. Uno ya no tiene tanto que hacer más que personalizar, decorar y ser muy feliz. Ok. Muy bien. Ya le pongo, pues ahí, unas hojitas de menta, unos frutitos. Ahí está la sobrina de mi querida Colette. Muy bien. Lo termino de decorar en un momento. Y, mi querida chef, pues ya vaciaste tu fondue. Me ganaste en mi logística. Me parece muy bien. Voy a vaciar todo mi ingrediente. Y les quiero preguntar, ¿cuál es su proceso para hacer un litro de agua de limón? Que me vayan platicando qué sacan, cuántos limones utilizan en lo que yo vacío mi vaso. ¿Cuántos limones para hacer? ¿Qué será? ¿Una jarrita normal en casa? Una jarrita en casa, por ejemplo. Por ejemplo, ¿cuántos limones? Para que quede, para que quede sabrosa, ¿no? Que sepa limones. ¿Cuántos limones? Unos, seis, ocho limones de buen tamaño. De buen tamaño y luego hay que sacar la tabla. O no, mi querida Virginia, la tabla, el cuchillo, el exprimidor, el colador. Montse, ¿verdad que sí? Cuesta trabajo. O sea, hay que sacar bastantitas cosas. Entonces, yo, este, con Thermomix, yo no sé, no les voy a platicar otra vez. A mí me encanta platicar la película, pero no voy a platicar nada. Gaby, enseñándonos así su vaso, cómo vació toda su espuma. La cantidad de espuma que salió, Dios mío. Y yo tan lejos. Pero bueno, todo lo que sacamos para hacer una limonada. Y con unos seis limones que nos salga una jarra de agua rica, ¿no? Que sepa limón. Con seis limones. Gaby, te dejo. Vamos para allá. Yo sé que no nos gustaba lavar trastes, ¿verdad? Pues no los vamos a lavar. ¿Y quién ha hecho una limonada? Yo lo único que voy a hacer aquí es finalizar mi receta. Quédense la receta. Y voilà, tenemos atajos. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pesar un litro de agua. A pesar de que yo tengo tatuado mi vaso, voy a aprovechar esta espumita de frutos. Y pues no le alcanzo a ver el tatú porque tengo el ingrediente. Pues saco mi básculo, ¿verdad? Le voy a poner un litro de agua. ¿Cómo les gusta? Muy dulce, poco dulce. ¿A quién le queda siempre igual? Le dicen, mamá, a ti sí, Colette, pero tú tienes Thermomix. Entonces te dicen, mamá, pues es que te quedan buenísimas. Hazle igual, ¿no? Pues le puse azúcar a ojo buen cubero. Yo sé que aquí en casa nos gusta con 50 gramos de azúcar. No es muy dulce. Y tengo un poquito de espuma en mi vaso. ¿Vieron cómo saqué mi bolsa? Y así no fui pesando. ¡Voilá! Me voy a ahorrar el uso de la cucharita porque decíamos que no queríamos ensuciar. Muy bien. Y me voy a ir a nuestra cocina manual en donde yo manipulo mis esferas. Le puedo poner tiempo o simplemente le pongo velocidad que se mezcle y presiono mi selector para ponerle pausa. Voy a mezclar, pues qué, como unos 7, 8 segunditos ahí a cualquier velocidad. Es normal. Y ahora, ¿cuánto se tardaban en hacer un agua de limón? ¿Cinco minutos, tal vez? ¿Diez? ¿Quién da más? Tenemos varias maneras de adquirir Thermomix. Así es, mi querida Carlita. Ay, yo ya hasta me pasé. Yo sigo mezclando por estar platicando. ¿Ahora qué creen? ¿Cuántos limones voy a utilizar? ¡Dos! ¿Cuál es la diferencia entre cuchillas y aspas? Cuando a mí me dicen, es que mi mujer o mi esposo la licúa. ¿Qué pasa cuando lo licúas? Pues toda la cáscara blanca que te amarga, ¿verdad? Te queda amargosa y demasiado cítrico ahí. Y no nos gusta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agregar así lavados. Si tuviera árbol, así con hojas, lavados. Ok. Les voy a meter por el bocal de mi tapa. Voy a poner mi cubilete. Y me voy a ir a uno de nuestros modos. A explotarlos. Ustedes me dicen si les parece rápido en este tiempo hacer una limonada. Ya acabé. Sí. Dos segundos. ¿Les parece rápido? Haría limonada. ¿Qué más? A quienes buscamos cocina variada, ¿qué más le pondrías a esta limonada? ¿Qué se les antoja? Digo, esta tiene... ¿Yerbabuena y nos hacemos qué? ¿Yerbabuena? Unos mojitos. Jengibre. Jengibre. Yo voy a tomar un pepino y chía. Pepino. Ay, qué rico. Yo voy a tomar mi cestillo. Lo voy a usar de colador. Aparte, somos muy prácticas. No nos gusta ensuciar. Somos rápidas. Voy a tomar mi vasito. Y literal aquí lo voy a colar. ¿Qué tal? ¿Cómo dirían que está Fifi? Ah, una limonada roja. Ok. Les quiero enseñar ahorita cómo queda mi limón explotado. Yo quiero esa limonada. Me encanta esa limonada porque como explotaron los limones, esa limonada lo que sabe es si alguna vez arrancaron un limoncito del árbol de limón y ese aceitito que nos quedaba en los dedos. Esa limonada, eso sabe porque al explotar el limón, utilizamos todo el aceite esencial del limón. Todas las vitaminas están ahí. ¿Les parece saludable? Sí, porque tenemos exacto todas las vitaminas y todos los aceites esenciales. ¿Les parece económico hacerla con dos limones? Sí. ¿Rápido? Sí. ¿Fácil? Sí. Ok, listo. Yo me aloco, ¿verdad? Así soy yo. Entonces, voy a invitar aquí mi cestillo para no hacer un ensuciadero porque si no mi chef me critica. Y les voy a enseñar cómo está mi limón explotado. No lo licué. Aquí tengo hasta los huesitos de limón. Ahí voy. No, no voy a ensuciar mi compu. Ok, ahí. Listo. Y entonces, toda la carnita de limón está en mi limonada. No hay desperdicios. Con Thermomix dejamos de tener mermas. ¿Qué les parecería hacer un agüita de horchata con la pepita del melón? Ah, esa es la verdadera agua de horchata. Muy bien. Yo voy a decorar mis vasitos, mi querida chef. ¿Nos vamos? Sí. Otro postrecito. ¿A quién no le gusta el chocolate el día del amor y la amistad? Vámonos contigo, mi chef. Así es. Digo, para terminar esta demostración especial con fondue y demás, ¿qué tal un volcán de chocolate? ¿Los han probado en los restaurantes? Mi normita, ¿verdad que sí? ¿Los has probado en el restaurante? Y eso que dices, ¿cómo le hacen para que quede líquido por dentro? ¿Cómo le hacen? Delicioso. Thermomix nos vino a solucionar todo, señoras, déjeme decirles. Y estos volcanes los encontramos también en versión con azúcar, sin azúcar. En todas las versiones, que es una gran, gran ventaja. Entonces. Gueto. Gueto, exactamente. Vamos a hacer un volcán. No un volcán. Voy a hacer varios volcanes de chocolate. Así como vieron, yo igual, ya lo tenía en mi planificador. Me voy a ir a mi semana. Y tengo mi receta aquí. Volcán de chocolate. Le voy a dar a empezar a cocinar. Me pide que precaliente mi horno a 180 y que engrase mis moldes. Yo ya los tengo. Les voy a enseñar. Ya tengo aquí mis moldecitos. Estoy usando estos moldecitos. Los conocen perfectamente bien. Ya están engrasados por dentro. Eso que ven adentro, si lo ven un poquito oscuro, en nuestra plataforma tenemos una mezcla maravillosa. Que se llama la mezcla infalible. Que más adelante, como presentadora, se los vamos a, les vamos a practicar todos los tipos. Entonces, le voy a dar siguiente. Me pide que coloque la mariposa. Mi querida Gaby ya se las presentó. Aquí está la mariposa. Yo ingreso la mariposa a mi vaso. Le voy a dar siguiente. Me pide que agregue dos huevos. Aquí tengo mis dos huevitos. Ya están cascados. Por aquello de que luego no sabemos si vienen bien o vienen mal los huevos. Ya están los dos huevos adentro. Le voy a dar siguiente. Me pide dos yemitas de huevo. Van para adentro. Ahí está. Le voy a dar siguiente. Me pide cincuenta y cinco gramos de azúcar. Aquí está. Le voy a dar siguiente. Me pide que coloque. ¿Ya vieron qué fácil? Qué fácil, ¿no? ¿Cuándo se hubieran imaginado que hacer un postre de esta calidad sería así de fácil? Yo sigo. Que ponga la tapa al cubilete. Le voy a dar siguiente. Y que gire mi selector. Son cinco minutitos en los que voy a dejar que aquello se derrite y se cocine un poquito. En esos cinco minutitos, yo les quiero preguntar, ¿qué tipos de postres normalmente cocinan? ¿Son de postres? ¿Les gustan los postres en casa? ¿Y son fáciles de hacer? ¿Los hacen? ¿Los preparan? ¿Les gusta preparar postres? Imagínense ese postre gourmet, por así decirlo, que a veces decimos, híjole, lo tengo que comprar en esta tienda grandota, porque es la única que los vende, o tengo que ir al restaurante en donde me los hace. Imagínense, ya no tenemos que ir a los restaurantes, ya no tenemos que salir en esta pandemia y arriesgarnos. Si podemos hacer esta calidad de postres en casa. Como este postre tenemos, ¿qué mi Gaby? Tenemos ópera. ¿Qué más? Bueno. Me das en mi mero mole. ¿Qué postres les gustan? Cuéntenme quién está en esta parte de dietas, keto, sin gluten. ¿Cómo les ha ido con los postres? Y ahorita nos vamos a ir a plataforma con ello, ¿no, mi querida chef? ¿Ya te parece bien si comenzamos tu receta? Y ahorita nos vamos ya, ahora sí, ya hemos hablado mucho de la plataforma, pero no han visto nada. No, no han visto nada. Les voy a compartir, son, yo estoy tres minutos. Mira, mi Gaby, que, ajá, ajá, y le chocan. Ve nada más. Yo quiero de esa limonada. Todavía, sorry. No me diste fundió. Díscola, díscola. Este, son tres minutitos, pero les voy a enseñar, les voy a compartir mi pantalla. Me voy a salir de aquí. Ay, perdón. Para que veamos un poquito sobre nuestra, sobre nuestras, en dónde encontramos todos estos postres. ¿Les parece? Les voy a enseñar. Aquí estoy. ¿Ven mi pantalla? Sí, nada más sos la grande, chef. Ahí estoy. Ok. Así como yo encontré este postre, que se llama Volcán de Chocolate, puede encontrar muchísimos, muchísimos postres. Esta es nuestra plataforma en la que podemos buscar por ingredientes. Entonces, puedo poner champiñones. Puedo buscar por ingredientes en dónde me desglosa todas las recetas que tendremos con Thermomix. Así como yo estoy haciendo este postre de forma guiada, así es como encontramos nuestras recetas en la plataforma. Entonces, tengo champiñones. Y solamente de la plataforma de México. Nosotros estamos presentes en más de 70 países. Si yo quito México, tengo 283 recetas con champiñones. ¿Se habían imaginado tanta receta con champiñón? Colette, nos estamos preguntando que cuántas recetas para brownies hay. O sea, que sí hay brownies saludables. Yo ya dije que sí, pero me gustaría que tú les mostraras. Brownies. Aquí estoy. Tenemos 21 recetas con brownies. Tengo el brownie sin gluten. Tengo un brownie vegano. Tengo un brownie, tengo gran cantidad de brownies. Tengo un brownie keto. Y eso es lo de México, Chef. Exacto. No sé si a eso se referían con que si teníamos como 272 recetas de brownies. Ahora sí. Ajá. Y ahí mismo. También nos están preguntando. Sí. Perdón. Perdón. Nos están preguntando que qué lenguaje o qué idioma ocupa Thermomix. Porque luego hay recetas en inglés. Exacto. Hay recetas tanto en español como en francés. Lo único que tenemos que hacer, por ejemplo, es irnos a los filtros. Yo, si se fijan, estoy en el país. Ah, ya quité México, ¿verdad? Sí, sí, ya quitaste México, Chef. Ya quitaste México. Puse una receta, por ejemplo. Puse una receta en donde viene en francés, porque estoy en la plataforma mundial. En donde voy a encontrar recetas tanto en francés, en ruso, en griego, en italiano, en alemán, en el idioma que ustedes estamos presentes en todos esos países. Entonces, encontrar recetas mundiales es muy, muy fácil. Entonces, bueno, como les decía, podemos encontrar por ingrediente como los champiñones, por receta como los brownies. ¿Qué más vamos a encontrar en nuestra plataforma? Las últimas recetas, que estas son sugerencias que nos hace la plataforma o nos hace la empresa de las últimas recetas añadidas o actualizadas en nuestra plataforma. Las más cocinadas. No es de asombrarnos, ¿verdad? Que estamos cocinando mucho tamal esta temporada. Podemos encontrar también estas colecciones, que en estas colecciones que vamos a encontrar, pues son como ellas lo dicen, colecciones, por ejemplo, de puros jugos. La de nuestra querida embajadora de marca, Paulina Bascal. Tenemos, si solamente queremos probar cocción lenta, que lo tenemos en el modo de la TM6, cocción lenta. Entonces, estas colecciones nos ayudan mucho. Ya terminó mi termo. Nos ayudan mucho para darnos una idea de qué es lo que vamos a cocinar. Entonces, dejo de compartir un poquito para regresarnos con receta. Pero como vieron, tenemos recetas de todo el mundo. Inglés, alemán. ¿Mandé? 66 mil nada más. Nada más en todos los idiomas. Y si no entendemos, hay tantas aplicaciones que hasta con el teléfono lo apuntas y te traduce en la receta. Entonces, yo voy a seguir. Ya terminó. Me dice que transfiera a un recipiente y reserve. Les voy a enseñar cómo quedó mi preparación. Y la voy a sacar un poquito. Aire. Exactamente. Entonces, yo eso es lo que voy a hacer. Voy a sacarla de mi vaso. Perdón, nos preguntan que si todas estas colecciones están incluidas en la membresía. Correcto. De hecho, tú tienes seis meses de plataforma Cookidoo. La plataforma Cookidoo te va a dar acceso a 272 libros de México, más los del mundo entero. Siempre en tu Thermomix vas a tener un libro que es una verdadera chulada. Y después, la anualidad de Cookidoo te cuesta 795 pesos. Que eso no te cuesta ni un libro físico de Thermomix. Entonces, mejor tengamos acceso al mundo entero y a todos los libros del mundo, ¿no? Exacto. Vale mucho, muchísimo la pena. Son como 60 pesos mensuales de tener esa plataforma. Vale mucho la pena tener acceso a ese tipo de recetas. Yo le voy a dar. Siguiente. Sin lavar el vaso, ni quitar la mariposa. Aquí voy a regresar mi mariposa. Y no voy a lavar el vaso. Porque, ¿qué quedamos? A todos, no nos gusta lavar vasos. ¿O no? A nadie nos gusta lavar vasos. Entonces, yo no lavo el vaso. Y dejo mi mariposa adentro. Me pide que añada... ¿Sí? Ay. Chocolate. Iba estornuda. Ibas o vas. Nadie se lo espante. Todo bien. Nadie me lo... No me lo espantaron. ¿Por qué no me lo espantaron? ¿Por qué no me lo espantaron? Pero bueno. Me pide que agregue chocolate. Voy a meter mis trozos de chocolate al vaso. No me preocupo. Le voy a dar siguiente. ¿Qué obediente soy? Me pide que añade... Añada mantequilla. Aquí tengo mi mantequilla. Exacto. Entonces, ya si tu termomix te dice, ve y saluda al poli, pues tú vas y lo saludas. Y tu receta va a quedar súper bien. Súper. Bien obedientes. Bien obedientes todas. Le voy a dar siguiente. Me pide que coloque la tapa y el cubilete. ¿Cómo vamos hasta ahorita de complicado? Es fácil, ¿no? Ha sido muy fácil hacer este postre. Le voy a dar siguiente. Y me pide que gire el selector. Igual, son cinco minutitos en los que mi Gaby, presúmenos, por favor. Yo les quiero presumir mi pan. Ya lo estaba aquí partiendo, pero se los voy a enseñar en grandote. Ok. Ya salió mi pan del horno. Bueno, ¿se imaginan hacer pan tan fácil en casa? ¿Se imaginan su casa oliendo a Bogardulce Hogar con el pan? ¿Quiénes compramos bolillos? ¿Quiénes en Navidad estamos formados en el Costco? Ahí voy con mis marcas porque queremos pan para la baguette o algo así. Bueno, aquí con la plataforma podemos encontrar croissants, pan brioche, bolillos, baguettes, conchas. ¿Qué otros panes, mi querida Carlita? ¿Qué se te antoja? Panes keto. Ahorita que puso Colette Brownies en la plataforma, yo me puedo ir a filtros. Si no, ahorita les comparto yo. Creo que tuvo que apagar tantito su pantalla. Yo me voy a filtros y selecciono cómo quiero mis brownies. Pues en un postre, porque estoy eligiendo el platillo como tal. Ok, pero si yo pongo un ingrediente, por ejemplo, chocolate. Digo, ¿cómo quiero el chocolate? En una bebida, en un platillo fuerte, en un acompañamiento. Y si a lo mejor quieres chocolate en un platillo fuerte, ¿qué te parece hacer mole desde cero? Oh, sí, aquí hacemos mole con nuestras almendras y nuestra tortillita quemada, como lo haríamos en el metate, pero con mi Thermomix y de blanco sin ensuciarte y con estos sabores y tus propios ingredientes. ¿Qué tal les parece? Entonces yo les voy a enseñar, a ver si se escucha. Tú me dices, Carlita, si se escucha el crunch, crunch, crunch de mi pan. Venga, venga. A ver. Van a ver qué delicia de pan. Es un pan orgánico, sin conservadores, hecho por ti. Les voy a ir a mostrar la amiga. Me voy a dar la vuelta por acá. Delicioso y sí se escuchó el crunch. Es un pan perfecto. Delicioso. Me encanta. Ideal. Ideal para mi fondue, pero bueno. Pero bueno. Así es, mi querida chef. Yo con la vasita que hice hace rato, mañana me voy a hacer unos shouters de queso, que ya sabes, es como tu sopita, tu plato es un pan y adentro va, porque se me antojó el queso, chef. Tú tienes la culpa. Ya sé, ya sé. ¿Cómo vas en tiempos? Me quedan tres minutos y medio todavía. Seguimos compartiendo plataforma. Sí, me voy a ir. Tú ahorita te fuiste a foiegas, esto pues porque tú tienes desendencia francesa, pero por favor, vamos a ponerle un ingrediente mexicano. Un poca de chilequil. A ver, ¿qué nos proponga un ingrediente? ¿Qué nos proponga? Vamos a retar. Ingredientes en el chat, díganme, ¿qué se les antoja? Y tú me dices, Carlita, ¿ok? Sí, yo aquí te digo, escríbanos qué ingredientes se les ocurre para que lo busquemos en nuestra plataforma. Exacto. A ver, pónganlo. Bueno, así como, mi querida, voy a poner México. Yo puse México, pero estoy en colecciones. Estos libros, por ejemplo, ¿qué tal? Del Molcajete. Vamos a darnos una vuelta por aquí. ¿Qué tal estas salsitas? ¿No? Esta de chileajo, por ejemplo. Pero bueno, esto es para regresar muy rápido en nuestras colecciones. Es para darnos una idea de cómo podemos encontrar colecciones. Por ejemplo, pan, panes. Estábamos hablando de panes saludables, ¿no? ¿Me hablas, Carlita? No. Ah, porque escuché con letras. Sí, perdón. ¿Se escucha? Ya. Sí, que nos están pidiendo hoja santa, hoja santa y pan brioche. Ok. Uf, pan brioche de calabaza. Ese lo tengo que hacer. Pan brioche. Aquí la verdad es que hay que darnos cuál se nos antoja. Yo me iría por este. Oh. ¿No? Trenza de pan brioche. Estaba en italiano. Yo me iría, yo haría este pancito pan brioche. Y ahora hoja santa. Vamos a poner hoja santa. ¿Y cómo puedo ir guardando mis recetas, Chef? ¿Cómo? Así es. Por ejemplo, ya que estamos aquí, ya que estamos aquí con hoja santa, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, que ya detectamos qué recetas nos gustan. ¿Qué otra cosa podemos hacer con nuestra plataforma? Es darle en estos tres puntitos. Entonces, yo puedo guardar esta. Voy a poner, añadir a mi colección. Le voy a poner en comidas. Bueno, lo voy a poner aquí en cenas. Y ya sí, de esa manera guardé mi receta. Pero también, ¿qué puedo hacer? Puedo crear mi planificador. Si soy una persona, bueno, si son como yo, que de repente el cerebro se nos cuesta y no sabemos qué hacer a la hora de comer, pues me gusta planificar mi semana y así ya sé qué voy a hacer de comer en la semana. Entonces, ¿qué les parece? Si vamos a poner este, lo voy a poner, añadir a mi semana y la vamos a preparar el lunes 15. Voy a dar, guardar esta sopita de camarón y hoja santa. La voy a poner en, dígame, en mi semana. ¿Mande? Pasta, pasta. ¿Me voy a pasta? Sí. Puedes hacer aquí desde tu pasta fresca. Muéstranos, sure. Pasta. ¿Qué tal hacer nuestra propia pasta? ¿Cuál se nos antoja? Porque nosotros vamos a hacer nuestra propia pasta. Pero voy a poner, es que estoy. Yo solo quiero ver, yo solo quiero ver recetas en inglés y en español, porque a lo mejor no quiero leer 13 mil resultados de pasta. Pues me voy a ir a, en español. Ya terminé. Vamos a hacer nuestra receta. Es que es muy rápido, tengo que cocinar con termómicron. Pues no nos deja, a veces no nos deja ni echar el cotorreo a gusto, porque es muy rápido. Pero bueno, les voy a enseñar. Ya terminó. Lo que voy a hacer es, le voy a dar siguiente. Me pide, les voy a enseñar cómo quedó la mezcla. Tengo aquí, chocolatito derretido. Ahí se ve. ¿Ve? Me pide que regrese al vaso la mezcla de huevos. Entonces, va para adentro. Así, tal cual. No desperdicio nada. Me ayudo de la espátula. En verdad que esta espátula es tan, es tan efectiva a la hora de vaciar, porque no deja, no desperdicio nada. Nada, nada. Le voy a dar siguiente. Me pide que coloque la tapa y el cubilete. Le voy a dar siguiente. Y me lo va a mezclar durante 10 segundos. Mientras, voy a preparar mi harina. Aquí la tengo. Yo sé que ya estamos a punto de terminar. Ya, voy a terminar el postre. Estamos como a 10 minutos. Oye, mi querida chef, ¿cuáles son los procesos que hubieran hecho en una cocina tradicional? O sea, funde el plate en otro lado. Y aparte, saca la batidora y saca la báscula, porque la repostería es muy precisa. ¿Ok? ¿Ya vieron qué fácil es hacerlo en Thermomix? Vamos contigo, chef. Así es, saca la báscula. Yo no necesité, se fijan, no necesito sacar absolutamente nada. Ya tengo la báscula integrada. Tengo los utensilios. Tengo la, o sea, la olla en donde vamos a calentar. La mariposa en donde le dimos aire a los huevos. Yo sigo. No tengo que hacer absolutamente nada más que poner mis ingredientes. Le pida que añada la harina. Ahí está. Le voy a dar siguiente. Que coloque la tapa y el cubilete. Le voy a dar siguiente. Y que gire mi selector. Y la voy a dejar 10 segunditos. Y ahora sí. Por aquí nos preguntan cómo se hace un guashinango. Cómo te gustaría la talla mientras haces un arroz. Porque un pescado se tarda como 15 minutos en cocción más o menos. ¿Ok? Yo podría estar haciendo primero mi salsa del pescadito a la talla. Reservo. Pongo agua, mi ajo, mi cebollita. Hago un arrocito primavera en el cestillo dentro de mi vaso. Y en lo que se cuece, quito mi cubilete. Pongo mi guashinango rebozado en mi salsita a la talla. A que se cuece en el baroma. Y me voy. Y me voy. Y entonces al final, a lo mejor tu receta te dice. Pasa el guashinango por el sartén para que lo tateme un poquito. ¿Ok? Y ya tienes una comida deliciosa sin tenerte que ir a Acapulco por un pescado a la talla. Sí, pero podemos buscar guashinango, chef. Dije, ¿por qué no? Bueno, si queremos ir a Acapulco, porque bueno, ahorita no. Pero si queremos ir. Me pide que retire la mariposa. Yo con un ligero giro la saco. La estoy limpia. La voy a limpiar aquí adentro para no ensuciar tanto. La dejo de este lado. Le voy a dar siguiente. Y ahora sí voy a verter esta mezcla deliciosa en todos mis moldes. Quiero que vean, aquí tengo ya mis moldes preparados. Nada más quiero ayudarme con mi espátula, perdón. Que aquí la tengo. Ay, qué rico. Y ahora sí. Lo voy a llenar. Como saben, no se llena tanto. Lo voy a llenar a tres cuartos. Y sí, ahí estoy. Uno. Mi Gaby, si quieres ir haciendo un poquito de números en lo que termino de vaciar, porque ni modo que me vean vaciando tantos moldes, ¿verdad? Claro que sí. Yo estoy viendo como verme aquí para la foto con mi fan, pero... Puse una charola. Muy bien. Mi Carlita, eres co-host. ¿Puedes admitir a quien está ahí, por favor? Muy bien. Vamos a ver cómo, ahorita que nos muestra mi querida chef, parte de la plataforma, tú puedes hacer tus propias colecciones. Si quisieras, podrías hacer una propia colección de comida, a lo mejor infantil, o para bebés, porque tenemos muchos libros enfocados en el tema infantil. Tenemos muchos libros enfocados en cocina niveles, en cocina económica, en cocina saludable, veganos, vegetarianos, keto, sin gluten, antojitos, azúcar y todo lo bueno. O sea, Thermomix tiene 66,000 recetas. Ya no necesitamos meternos a otras colecciones, a ninguno, siempre vamos a tener una opción de receta aquí. Y si tú tienes una receta auténtica, el caldo de pollo de la familia es el mejor del mundo, lo adaptamos a procesos Thermomix. Y por eso, cuando tú adquieres una Thermomix, te llevas a tu presentadora de llavero, porque tienes acompañamiento continuo. Casi que 24-7, ¿verdad, mi querida chef? Casi que 24-7, ahí estamos al pie del cañón. Entonces, yo ya terminé, le voy a dar, me dice que vierta los moldes, ya los vertí, y que lo horné de 7 a 8 minutos. 7 minutos y tengo un volcán. ¿Se fijaron? Se les hizo difícil hacer este postre maravilloso, que luego decimos, ¿cómo lo hacen? Y con tus propios... Con tus propios... Yo me voy a meter en el horno. Yo más o menos anoté, porque yo soy hoy la señorita horro, ¿verdad? Más o menos anoté lo que nos gastamos con Thermomix, y lo que hemos estado comprando esto que acabamos de cocinar hoy. En un pan, 100 pesos comprado, 15 pesos en Thermomix. En un fondue, 500, 600 pesos comprado, 250 en Thermomix. En un volcán, te salieron 8 volcanes, chef, pero imaginemos que hiciste la mitad de la receta y te hubieras gastado unos 60 pesos contra 4 que te hubieran salido en 80 pesos cada uno. 80 pesos cada uno. 300 pesos de 4 volcanes deliciosos. En un restaurante, no sé, diga. En un over-eats, pues también te están saliendo como en 65, 70 pesos. O sea, estamos acostumbrados a gastar. Ya no gasten. La espuma que venden en Costco, que me sale esa cantidad, 350 pesos, contra 30 pesos que hacen Thermomix. ¿A ustedes les parecería rápido y saludable hacer con esta fruta que a veces se nos queda, tal vez nieve? Una nieve con medio melón en minuto y medio, ¿les parecería buena opción? O con mango, o con qué fruta, o mermeladas. Y en mi limonada, eso sí, ¿cuánto me habré gastado? ¿2, 3 pesos por 2 limones? Muy bien. Este menú que más o menos calculamos, que fuera el fondue, el panecito, el postre, la bebida y el chocolate que no podía faltar, para 4 personas comprado, nos hubiera salido en 1,400 pesos. Estos son 350 pesos por persona. Pero no está, dices, eso solemos gastar por un fondue, un pan, un postre, y yo creo que hasta bueno salió. Pero con Thermomix, gastamos 440 pesos para 4 personas. ¿Les gustaría un menú así por 110 pesos? O sea, y nos estamos yendo gourmet, porque mi chef compró queso gruyere, y enmental, y shalala. Podríamos hacer uno más light. Un gouda con algo, muy bien. Entonces, hoy chef, hoy nos ahorramos. Yo aquí tengo todo anotado, se los escaneo para que vean. Ok, hoy nos ahorramos 967 pesos. Sí, señor, qué cosa más bonita. Vamos a seguir viendo Plataforma y para que veamos el planificador, cómo vamos al súper. ¡Guau! 900 pesos. Híjole, ¿quién quiere ahorrarse dinero ahorita? Entonces, les voy a enseñar. Bueno, yo ya hice mi planificador. Estábamos haciendo justamente eso, en donde yo les enseñé que guardamos unas recetas y las vamos a cocinar el lunes 15 y el 16 de febrero. Esto que están viendo aquí es el planificador. Estas son las que hice hoy. Aquí, ¿ya vieron? Este, esto es lo que voy a hacer la siguiente semana, el lunes 15 y el 16 de febrero. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo único que tengo que hacer es, en estos tres puntitos, pues que me falta saber qué ingredientes voy a necesitar para mis recetas. Lo voy a añadir a mi lista de compras. Y lo mismo hago con esta sopita, añadir a la lista de compras. Y ahora lo único que tengo que hacer es irme y ver la lista de compras. Como pueden ver, me acaban de desglosar esas dos recetas por pasillo. Yo lo único que tengo, me toca hacer, es sacar de estas listas lo que no voy a necesitar y listo. Entonces, voy, reviso toda mi lista y voy a quitar lo que no necesito. Y si yo llegara a necesitar algo más del súper, voy a aprovechar esta lista, voy a poner el ingrediente, pasta de dientes, y lo añado a mi lista. ¿Qué me falta hacer? Pues compartirlo. En esta opción, lo que hago es, lo puedo imprimir, pero no podemos ir al súper. Lo que hago es, lo comparto, lo envío a mis notas, o se lo comparto a la persona que me vaya a hacer el súper, y listo. Así es como nosotros hacemos nuestras, planificamos nuestras recetas. Y estas recetas que yo guardé, las recetas que ustedes van guardando, que les van gustando, las pueden ir haciendo y creando sus propias colecciones. Por ejemplo, jugos. Todos los jugos que me han gustado, pues ya creé mi colección de jugos. O energéticos. Digo, así que digan, hago mucho ejercicio. Yo no, pero mi bendición hace mucho ejercicio. Entonces, le hago recetas energéticas. De esta forma, nosotros podemos crear nuestros propios recetarios digitales en nuestra plataforma. ¿Cómo vamos a tener acceso a esta plataforma? Muy fácil. En la compra de su Thermomix, van incluidos seis meses gratis de plataforma, y se pueden conectar hasta seis dispositivos. Es decir, su Thermomix, mi celular, la tablet, el celular del esposo, el celular de la hija, y así tener los seis dispositivos con la misma cuenta y cada quien puede crear sus recetas. ¿Cómo vamos a llegar a ellas? Cada vez que ustedes prendan su Thermomix y Thermomix se conecte a la red, en ese momento se actualizan las recetas que guardé aquí en mi Thermomix. Así de fácil y así de rápido tenemos nuestras recetas guardadas. Por aquí tenemos invitadas que quieren ir por una segunda Thermomix, porque verdaderamente es una chulada. Y entonces, tú con una sola inscripción de plataforma Cookidoo puedes tener hasta seis Thermomixes. Entonces, eso está también maravilloso. La plataforma vale toda la pena, sino de cualquier forma siempre tenemos libros, siempre tenemos acompañamiento. Somos una comunidad gigantesca. Me voy a regresar a los números, mi querida chef, porque si hoy en este menú nos ahorramos 960 pesos y fue algo sencillo. Yo les quiero contar que en Thermomix tenemos temperaturas controladas. ¿Qué pasa cuando controlo temperaturas? Les ha pasado que ponen un bistec en el sartén, una pechuga de pollo y esta se reduce. Estamos perdiendo aproximadamente un 20% de proteína al no controlar temperaturas. Igual íbamos al restaurante, pedíamos un corte y llegaba chiquito y tú con mucha hambre, pues no te parecía justo, ¿verdad? Pero es porque pues no controlamos temperaturas. Aquí en Thermomix, kilo de pollo que ingresemos, kilo de pollo que sale. Entonces, vamos a pensar cuántas veces a la semana como proteína. Pollo, carne, ¿cuánto podría yo? ¿Cuatro veces? Muy bien, cinco veces. ¿Cuánto podría yo ahorrar a la semana si ahorro un 20%? Imaginemos que tampoco comes mucho postre. ¿Qué te ahorro yo? 300 pesos diarios, verdaderamente, entre que la mayonesa, el norzuiza, el postre, los básicos, el pan, verdaderamente te los ahorras. ¿Cuántas veces a la semana usarías tu Thermomix? Sí. Diario. Diario. Ahorita en esta pandemia no podemos salir. Ya no pidan Uber Eats. Y es más, si sus hijos ya pueden leer, ya pueden cocinar ellos. Sí. Ok. O el marido. Ok. Entonces, se vuelve una dinámica. Creo que la cocina y la reunión familiar van muy en torno a lo que es la alimentación. Que se vuelva algo dinámico, algo divertido, sin ser un verdadero caos. Me voy a regresar, chef, si te ahorro 300 pesos y la usas cinco veces a la semana, te voy a ahorrar 1,500 pesos a la semana. ¿Te gustaría ahorrar 6,000 pesos al mes? 8,000, según tus costumbres. Tú podrías sacar tu Thermomix por un promedio de 1,500 pesos al mes, 1,700. Y entonces, ¿qué voy a hacer con ese dinero que me sobra? Pues cualquier otra cosa. Ahorrar, pagar tarjetas, seguros de gastos médicos, para mis chunches, para cuando se acabe el COVID, irnos a Disney, yo no sé. Muy bien. Me voy a regresar un poquito. Ahora que ya conoces tu Thermomix, vamos a planear qué fue lo que te fue gustando, a palomear. ¿Te gustó que puedes planear tus menús? No, que ya no te tienes que poner a pensar que voy a cocinar hoy y al otro día y repetir tanto ingrediente. ¿Te gustó que puedes ahorrar tiempo? ¿Ya vieron cuánto hicimos en una hora y en lo que platicamos? ¿Les gustó que pueden hacer recetas que sin Thermomix no harían? A lo mejor yo no me hubiera aventado a hacer un pan, a lo mejor yo no haría un filete Wellington, pero si sigo así los resultados, pues que lo haga Thermomix por mí. ¿Te gustó ahorrar dinero? Sí, todo se vuelve orgánico y todo se vuelve mucho más económico. ¿Te gustó esta parte de la alimentación saludable? Controlar temperaturas, que no se calienten las grasas. Al controlar temperaturas también mantienes los nutrientes, tus ingredientes. ¿Es alimentación saludable, sí o no? Sí. ¿Te gustó que puedes variar por mucho tu alimentación? A lo mejor si pones atún, que ya no sea atún a la mexicana, sino que nos despliegue 300 recetas de atún y ya dejamos si la queremos en una entrada o en un plantillo fuerte. ¿Y les gustó que es fácil de usar? Súper fácil de usar eso, Carlita, tu actitud la amo. Ok, entonces es súper fácil de usar. Thermomix cumple con lo que buscábamos en el punto anterior, que fuera lo mejor saludable, fácil y rápida, y que fuera variada y que fuera económica. Ok, entonces, pues sí, la verdad es que Thermomix te cumple esos seis puntos. Ok, sí, está increíble. Vamos a ver cómo hacer tú ya una Thermomix. Ok, ven que tenemos todas estas formas de poderla obtener. Tu Thermomix se va a autofinanciar y pues vas a entrar a esta comunidad tan hermosa en donde es un acompañamiento divino. Y el día de hoy, mi equipo y yo nos pusimos más guapas de lo que estamos, ¿verdad? Y entonces, esa vez sonríe. Y entonces, el día de hoy les tenemos regalitos. Quien me ponga su nombre o diga su nombre de yo quiero mi Thermomix, yo sé que la quiero, no sé si hoy, pero mañana sí, pero yo quiero mi Thermomix, que nos ponga su nombre y les vamos a dar un regalito especial que puede ser un termómetro para horno, que eso te va a dar resultados perfectos, unos tapetes de silicón que conmigo en repostería, bueno, belleza, o con un salmón también se pueden usar. Pueden ser unas cucharitas medidoras para estas medidas tan exactas. Eso, Steffi Morales. O puede ser, ¿qué más se me ocurrirá, chef? ¿Qué podemos regalar? Un molde desmoldable para un quiche. Ah, está apagado tu micro, pero tú sigue hablando, chef, tú muy bien. Ah, moldes, moldes, moldes de pan de caja, exacto. Quien diga, sí, estamos, como dijo mi querida Gaby, estamos de oferta. Y quien decida, hoy, hoy, nos diga, sí voy a comprar mi Thermomix por parte de nosotras, como ya se acerca el día de San Valentín, queremos que hagan estas preparaciones para el día de San Valentín, queremos regalarles, entonces, tenemos moldes de caja, tenemos libros, el molde de caja es una bendición, porque ya no, ya no compramos pan, hacemos nuestro propio pan. Charolas de pizza. Charolas de pizza. Entonces, apúntenos ahí, quien dijo yo, las contan, las vamos a, ahorita mi querida Carlita ya está apuntando los nombres, nos vamos a poner en contacto, sus presentadoras nos ponemos en contacto con ustedes para darle seguimiento, levantar ese pedido, y que llegues a Thermomix y hagamos mucho de cocinar. Por supuesto. Yo estoy a un minuto de salir del horno. Estás a un minuto de salir del horno, ¿y qué va a pasar cuando levantemos el pedido de tu Thermomix? Te va a entregar directamente FedEx a tu casa y vamos a cocinar tú y yo. ¿Quién nos está diciendo? Se te va la señal, Carlita. Alguien nos está diciendo algo, pero voy a checar el chat. ¿Cuál es el costo? El costo de la Thermomix es de $28,900. Puede ser pagado de contado, diferido en mensualidades fijas, con Visa Mastercard, o con la financiera Digital Credit, en donde tú eliges la mensualidad y la tarjeta de débito, a la cual te van a hacer cargos recurrentes. Entonces, ¿qué importa si eliges una mensualidad de $1,700 si te vas a ahorrar $6,000? Y entonces que se paguen hasta los intereses solos, ¿verdad? Está maravilloso. Tú en cualquier momento con Digital Credit puedes ir adelantando, ya es como directo con la financiera, pero tu Thermomix se va a pagar sola. ¿Y saben qué? Nos vamos a encargar de que le saques provecho. No es como un electrodoméstico que compra uno y no lo entiende y mejor no lo usa. No, no, no. Aquí, cuando te llega, cocinamos contigo, te invitamos a tres clases de Thermomix que son temáticas, te invitamos a clases especializadas que son masterclases y nos vamos a encargar de acompañarte porque al final del día tú eres nuestra más grande recomendación. Te vas a enamorar tanto que vas a hablar de Thermomix por todos lados. Entonces, ¿alguien más? Monse dice que ya quiere su Thermomix. ¡Felicidades, Monse! Yo quiero la TM6, dice Rosy. ¡Excelente! ¿Quieren suplir 20 electrodomésticos? ¡Me encanta! ¿Quién más nos está preguntando? ¿Los cursos cómo se pagan? Me dice por aquí Grisol. Tenemos clases gratuitas de Thermomix y también tenemos talleres de Thermomix como tal. Hay clases especializadas, por ejemplo, tenemos un proyectito, mi chef y yo, en todos los sábados estamos haciendo clases especializadas y eso es un donativo. Vamos contigo, mi querida chef, a ver ese volcán que se me hace agua la boca. Digo, yo voy a cenar, no sé ustedes, pero yo hoy voy a cenar. Rico, rico y ligerito, ligerito. Pero quiero que vean, aquí está el volcancito de chocolate. ¿Lo partimos? Sí, yo quiero ver que salga todo. ¡Uf! ¡Qué delicia! Pues yo tengo helado de vainilla, chef, y yo ahorita me hago unos. ¿Por qué? Porque en Thermomix hacemos helados, nieves, ha de estar buenísimos. ¡Qué bárbaro! Muy bien, muy bien. Así de fácil, así de fácil. Déjame disfrutar y presumir mi postre, así de fácil hice mi postre. Mi querida Normita, mi querida Virginia, Monce, porque son las únicas que veo ahorita en Camarita Grisol que andas por ahí. ¿Qué tal? ¿Les pareció fácil hacer este volcán? Que dijeron que sí son postreras y demás. Rapidísimo lo hicimos. Rapidísimo. Anímense, aquí estamos todas. Nos llevan de llavero, ¿verdad mi querida Gaby? 24 por 7, ahí estamos, ahí estamos. Y como dijo Gaby, el proyecto de clases de termo, mix, ahí también lo tenemos. No la soltamos, vamos con ustedes de la mano. Entonces, regreso con mi Gaby. Listo. Pues ya terminó la demo, esperemos que haya sido dinámica, tuvo una duración de hora y media. ¿Se les hizo rápido? No, las aburrí. No. Ok. Entonces, cocinemos juntas, anímense por su termo, no van a ser más que amarla con todo su corazón. Van a comer delicioso, van a convivir en familia, cocinas limpias, podemos trabajar y tener calidad de vida. ¿Quién no quiere calidad de vida? Ser felices. Ser felices, por favor, mi querida chef. Si alguien, nadie más tiene alguna pregunta, que nos escriban en el chat. Vamos con tu videíto de salida y fue un placer. Gracias por acompañarnos. No, ese no. Esa es la plataforma, mi querida chef. No me esperamos. Está bonito el video. Quédense a verlo para que se emocionen más. No tengo sonido, no tengo sonido. Lo pongo yo, lo pongo yo. Stop, stop, stop sharing. Ok. Si no tengo sonido. Yo lo quería compartir. Más termo mix, Rosy, pues luego, 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 a contactar, a contactar a tu presentadora, quien te haya invitado. Mándenos un mensajito a quienes las invitamos y les damos seguimiento y levantamos esos pedidos ahorita y díganos qué regalos quieren. De nosotros para ustedes con cariño. Voy, voy, ya con el video. Y empiezo a compartir. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Imagina un sonido que reemplace todo el equipo que tienes en tu cocina, haciendo que cocinar sea más sencillo. Desde picar todos los vegetales en cualquier tamaño que desees hasta moler un polvo fino. El motor tubo rompe el hielo y mezcla bebidas y smoothies, como los mejores hoteles en el Caribe. Las sopas nunca fueron más fáciles y rápidas. Cocina y muele todo en un solo vaso para que estén listas antes que puedas decir fruto. Disfruta un gran risotto sin tener que removerlo por 20 minutos. El giro a la izquierda lo hace por ti. Así que solo selecciona el tiempo y la temperatura y relájate. Prepara tus platillos con pollo al estilo atrevido, albafó, curry o kai. La temperatura precisa hará que tenga la textura perfecta. Usa el cestillo y el baroma para entradas o platos fuertes. Cocina usando los cuatro niveles al mismo tiempo. Mezcla y muele tus semillas favoritas para hacer una masa para tu pizza o cualquier pan, brioche o pasta. Con su báscula integrada pesa cualquier ingrediente directamente. Tus hijos amarán Thermomix tanto como tú. Una máquina inteligente que trabaje independientemente para que puedas pasar más tiempo con tus hijos mientras preparas sus postres y helados favoritos. Usa la mariposa para emulsionar tus propios aderezos a la temperatura adecuada. Thermomix. Cocinar nunca fue tan fácil. ¿Qué tal? Listo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Mi equipo, quédese por favor. Gracias, gracias. ¿Me ayudas mi querida Chef? Carlita, un placer. Las contactamos directo. Y Montse Ramírez, te ponemos ahí nuestras redes sociales. Es Gabriela Bernal en Facebook e Instagram. Chef Colette Cortina en Instagram. O Colette Cortina también la buscamos en Facebook y ahí te va a aparecer todas las opciones. Y a través de tu presentadora vámonos a clases especializadas. Gracias por todo. Cierro, voy a cerrar sala. Gracias a todas, que estén muy bien. Hasta luego. Tú eres rápida, yo me tardo. Gracias, Chef. YAS, Maritere, YAS está. Maritere, Maritere, es nuestra Maritere, ya estamos, ¿no? Sí, aquí estoy. Somos siete. Termino de grabar, un segundito. Sí. Sí.